Dijo Javier Rodríguez, consejero de Sanidad, no estaría tan mala enfermera como para ir a la peluquería. Para explicar a uno cómo quitarse o ponerse un traje no hace falta un máster, pero indudablemente unos tienen mayor capacidad de aprendizaje que otros. ¿Se acuerdan? El maquinista del tren de Angrois, el patrón del Prestige, los jueces que investigan los casos de corrupción, el maquinista del metro de Valencia y ahora Teresa. En este país parece que la incompetencia del gobierno la pagan siempre los trabajadores. Bienvenidos a Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos del ébola y de la capacidad de un país para combatirlo. Para ello nos acompañan seis invitados. Inés Maestro, en primer lugar, vuelve al programa. Ella es médico. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches. Nos acompaña también Óscar Iglesias, diputado de la Asamblea de Madrid por el Partido Socialista. Gracias por volver. A Fort Apache. Se estrena en el programa Julián Esquerra, miembro del sindicato médico AMITS. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Y una corrección es Esquerra con Z. Esquerra, perdón. Que luego en familia me echan la bronca, si no. No volveré a equivocarme. Julián Esquerra. Esquerra. Vuelve al programa Hermenegildo Altozano. Abogado, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Se estrena también en Fort Apache Carmen San José, que es médico también. Buenas noches. Y cierra la mesa Rosa Moro, que es experta en cuestiones africanas, que vuelve al programa. Muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros. Enseguida empezamos el debate, pero antes, como siempre, en el punto de mira. El 6 de octubre se informó de que Teresa Romero, una de las auxiliares de enfermería del hospital Carlos III, que había atendido al misionero repatriado Manuel García Viejo, había sido contagiada por el virus del ébola. Se convertía así en el primer caso de transmisión del virus en Europa. Con el hospital Carlos III, centro de referencia de patologías tropicales desmantelado por los recortes, con los profesionales sanitarios sumidos en la desinformación y con una población desorientada por la contaminación informativa, se ha puesto de manifiesto la incapacidad del gobierno para gestionar la crisis del ébola. Hoy, en Fort Apache, analizamos las responsabilidades políticas de la transmisión del virus del ébola. Como siempre, en Fort Apache empezamos con la regla del minuto. Misma pregunta para los seis invitados. ¿Hay responsabilidad política en este desastre? Empiezo contigo, Nines, un minuto. Sí, hay una responsabilidad política inicial que casi nadie habla de ella, y es la decisión del gobierno de importar el primer caso. Yo pertenezco a la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, que el día 7 de agosto es la única que dijo que era una irresponsabilidad por parte del gobierno, ante la cual no cabían razones humanitarias, teniendo en cuenta que no se le iba a ofrecer a esa persona aquí ningún otro tratamiento que no se le pudiera haber ofrecido con aviones medicalizados, con hospitales de campaña, en definitiva, cuidados paliativos. Se importó un caso de un virus, como hablaremos, con una altísima letalidad, con una altísima capacidad de contagio, y una sanidad pública en proceso de desmantelamiento que ha agudizado todos los desastres que se han ido produciendo estos días. Gracias, Nines. Oscar, tu minuto. Sí, hay responsabilidades políticas. Lo que ocurre es que, en primer lugar, lo que tenemos que hacer y lo que tiene que hacer el gobierno de la Nación y el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid es actuar con responsabilidad y garantizar la salud pública a todos los españoles, cuidar de la enferma en este caso, y cumplir los protocolos, porque los protocolos, aparte de estar en una mesa o estar en una pared, tienen que cumplirse, cosa que no ha hecho, en algunos casos, por las informaciones que tenemos. Una vez que se garantice la salud pública, yo creo que ya ha llegado el momento, y estamos en un momento actual, donde tanto el gobierno de la Nación como el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid están tan dando en que dimitan tanto la ministra Mato como el consejero de Sanidad. ¿Por qué? Por cuestiones que todavía la investigación parece que va a tener que descubrir y que no están diciendo porque están ocultando información, la han impedido en la Asamblea de Madrid y la han impedido también en el Parlamento de la región, y también por las declaraciones que hizo el consejero criminalizando a la enferma y otras declaraciones como la de quien hacía falta un máster para ponerse un traje y otras así. Gracias. Oscar, Julián. Sí, indudablemente nosotros hemos sido clarísimos desde el principio exigiendo responsabilidades políticas y dije en su momento, lo dije yo en una rueda de prensa en la que estábamos todos los miembros de la mesa sectorial, que se tienen que ir por coherencia, por decencia, porque han sido unos inútiles en una gestión de este calibre y las responsabilidades políticas tienen que abarcar tres niveles diferentes a nuestro juicio. Está por un lado la ministra de Sanidad, que es la máxima responsable de una crisis de este tipo, que es una crisis sanitaria nacional, por lo tanto, y el problema no está de Madrid solo, sino que es nacional. Se tiene que ir el consejero de Sanidad porque sus declaraciones son absolutamente impresentables y la gestión que ha hecho la consejería de Sanidad es nefasta a nuestro juicio. Y yo lancé un dardo más y dije que la responsabilidad de desmantelamiento del Carlos III es de un presidente de un gobierno que firma en aquel momento la autorización para el plan de sostenibilidad que luego afortunadamente hemos derribado. En parte se quedó el desmantelamiento sin terminar y allí estamos. Gracias Julián, se acabó el minuto. Hermenegildo. Yo creo que una cosa es el debate de sanidad pública, sanidad privada, y no tiene absolutamente que ver con la deducción de responsabilidades políticas en este caso. Además de responsabilidades políticas puede haber una responsabilidad, que es la que más interesa, que es la responsabilidad patrimonial de la administración por lo que se llama funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. En este caso ha habido claramente un incumplimiento por parte de la administración de esa prestación de un servicio público y una decisión política que es, como decía Nines Maestro, importar la enfermedad de España. No fue patrimonio exclusivo vuestro, ha habido muchos que lo hemos dicho en otros foros, quizá no con la misma repercusión, pero desde luego es una irresponsabilidad traer el foco de enfermedad de España. Sobre responsabilidades políticas, un ministerio de sanidad que está vaciado de competencias, que tiene las competencias transferidas a las comunidades autónomas, lo que había que plantearse es si el ministerio de sanidad debe continuar como tal o debe desaparecer. Gracias, Hermenegildo. Rosa, tu minuto. Carmen Sancor. Perdón, Carmen. Claro que hay responsabilidad política y quizá el traer, la decisión política de traer a los dos misioneros sea la última gota que ha colmado el vaso, porque es que lo que hay que denunciar, que muchas organizaciones, colectivos, todo, digamos, el conjunto de la marea blanca, ya lo ha venido denunciando, es la situación nefasta que tenía precaria absolutamente la sanidad madrileña, habiendo desde el 2008 desmantelado la Dirección General de Salud Pública. No había manera, entonces, de traer en buenas condiciones a estos dos misioneros. Es decir, que todo el desmantelamiento de la sanidad pública, pero en concreto, es que no teníamos herramienta para afrontar un caso como este. Gracias, Carmen. Ahora sí, Rosa, tu minuto. Pues yo sí que veo responsabilidad política, por supuesto, trascendiendo el nivel español, en España el ministerio, todo lo que habéis dicho, estoy totalmente de acuerdo, pero yo quiero trascender un poquito más. Hay responsabilidad política a nivel internacional. La OMS es muy responsable de que desde diciembre de 2013 ha habido brotes de ébola en esa región, allí había ya equipos militares, por cierto, de investigación de enfermedades infecciosas de Estados Unidos, allí había ya una infraestructura que estaba viendo que la capacidad del sistema sanitario de esos tres países era insuficiente, desmantelado gracias a las políticas liberales que ahora nos están tocando a nosotros. A ellos, desgraciadamente, les tocaron ya hace 40 años y siguen sufriendo el desmantelamiento de sus sistemas sanitarios. La responsabilidad es a nivel internacional, además de la española. Hay un elemento en el que parece que hay unanimidad y es en el desastre de la decisión política que implica traer a este señor. Y probablemente incluso el gobierno implícitamente lo haya reconocido al apartar a Anamato, que solamente ha dado una rueda de prensa sin preguntas, a diferencia, por ejemplo, de la ministra de Sanidad francesa, que ha dado ya cinco entrevistas, ponen al frente al bulldog del gobierno, a Soraya para que responda a los periodistas, e incluso hubo propuestas de poner a Rajoy al frente de una suerte de gabinete de crisis. Con lo cual hay un reconocimiento unánime de que aquello fue un desastre. Pero a mí hay algo que me preocupa más y es lo que pongo encima de la mesa. Es el desastre una vez se produce el caso. Es decir, se supone que el mejor hospital que había en este país para atender enfermedades tropicales ha sido desmantelado. El protocolo falla. Lo de la cuestión de los trajes es algo completamente de chiste, los trajes que les dan. El viaje entre el hospital de Alcorcón y el hospital de La Paz, da la impresión de que en este país tenemos una sanidad impropia de un país desarrollado y tenemos una sanidad del tercer mundo. ¿Cómo se ha podido llegar a una situación así en la que son los propios profesionales sanitarios los que dicen que no tenemos medios adecuados para trabajar? Porque tenemos un gobierno que está o percibe la sanidad no como un derecho sino como un negocio. Hablábamos hace un rato de las responsabilidades. Claro que hay responsabilidades en todo el tema del ébola y ya han salido aquí, pero las responsabilidades también son anteriores. ¿Por qué son anteriores? Porque se ha producido un desmantelamiento de la sanidad pública que se viene privatizando ya desde hace muchísimos años. Desde el 91, por ejemplo, con el informe... No, 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 pero es hablando de la Comunidad de Madrid, es decir, se viene desmantelando desde hace ya muchísimos años y la guinda ha sido en esta legislatura donde se quería ya privatizar directamente hospitales públicos y dárselos directamente ya a iniciativas privadas. ¿Por qué digo que las responsabilidades son antes? Porque también se ha dicho antes, es decir, cuando tú suprimes la Dirección General de Salud Pública, la Dirección General de Salud Pública es la encargada de la coordinación cuando hay una crisis sanitaria, ya sea en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Madrid y si es a nivel nacional, pues en coordinación con los demás directores generales de Salud Pública. Pero el problema también viene y también se ha podido ver a lo largo de esta crisis, a lo largo de la anterior semana, que cuando dicen los responsables políticos del Partido Popular, no, no, es mentira que se estuviera desmantelando el Carlos III. Pero por favor, si es que en medio de la crisis con el ébola del Carlos III, sale en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid que habían adjudicado, no que los acaban a concurso, que habían adjudicado transformar al Carlos III en un hospital de larga instancia. Es decir, que el desmantelamiento ha sido brutal. Por eso digo que las responsabilidades son, en el caso del Ébola Concretas y también anteriores, porque ellos ven la sanidad como un negocio para sus amigos, como se dice, coloquialmente, vamos. Dines. Oscar, a ver, lo que tú estás diciendo es verdad. O sea, la gestión sanitaria del PP en el Ministerio de Sanidad y en la Comunidad de Madrid es un esperpento. Pero es un esperpento que continúa un camino abierto por el Partido Socialista Obrero Español, votando en el Parlamento, no solamente el informe Abril Martorell, encargado por Julián García Vargas, cuando el PSOE tenía mayoría absoluta, sino votando el PSOE con el PP en el año 1997 una ley que permite la entrada de la empresa privada. Y me vas a permitir una cosa... La ley 1597. La ley de nuevas formas de gestión. Me vas a permitir una cosa porque yo creo que es importante. El tema del desmantelamiento de la sanidad pública, Hermenegildo no va a estar de acuerdo, seguro, está al servicio de la privada y eso es muy importante entenderlo. Es decir, no desmantelan por recortar, desmantelan para favorecer el negocio de la empresa privada. Y eso en el Hospital Carlos III y en el Hospital de la Princesa, cuando el PP, el Gobierno de Madrid, toma la decisión de transformar esos dos hospitales, bien dotados de un nivel 2, hospitales de referencia, en el caso del Carlos III, de referencia estatal para emergencias epidémicas, la famosa planta sexta, deciden transformarlo en hospitales de crónicos. ¿Y por qué? Porque los enfermos crónicos y los enfermos mayores son los que obstaculizan el negocio de la sanidad pública. Que no son rentables. Claro, es decir, la sanidad pública se queda con todo aquello que no es rentable para la privada. De hecho, en el Hospital de la Princesa, la orden dada a los cardiólogos es que no ingresen a personas menores de 65 años. Entonces, claro, ese es el drama con el agravante de que en el caso del Carlos III es una responsabilidad también estatal, porque la toma la Comunidad de Madrid, pero cierra el único lugar de referencia estatal para emergencias epidémicas sin que se abra en ninguna otra comunidad autónoma. Claro, al final, pues la profecía se cumple y tenemos una enfermedad de las dimensiones de esta. Y bueno, ya habrá oportunidades de hablar de cómo efectivamente se han tomado las decisiones con una, en fin, con un desprecio por el trabajo del personal sanitario enorme. Por el trabajo y por la vida. Las condiciones en las que se volvió a montar la planta sexta. Con material llevado desde la paz. La gente llevándolo en los coches. La gente metiéndolo a trabajar allí, diciendo, yo no me niego a atender a un paciente con ébola. Me niego a ir con una charla de 40 minutos, con un traje que se rompía, las calzas, no eran las calzas del traje, sino que se ponían bolsas de plástico, en fin, lo que hemos sabido. Claro, es un desprecio por el trabajo del personal sanitario, porque claro, estas declaraciones, sobre todo de Javier Rodríguez y de Ana Mato, es que todavía es el escándalo, claro, de quien habla desde un despacho. Está hablando desde un despacho a la gente que se pone el traje de protección individual a atender a un ser humano y se está jugando la vida como bien estamos viendo. Es tremendo. Demor Agildo. Mira, yo creo que los criterios de eficiencia económica son absolutamente necesarios en cualquier tipo de actividad. Es decir, eso de decir es que es un negocio o no es un negocio, es bueno que haya un criterio de eficiencia económica. ¿Cómo se mide la eficiencia económica? Pues es una cuestión de ley económica también. Es decir, la oferta y la demanda. Si las cosas se perciben como gratis, la demanda es absolutamente interminable. Entonces, el derecho a la prestación sanitaria no significa el derecho a la prestación sanitaria gratuita ni el derecho al que se mantenga una red de hospitales de titularidad estatal. Existen regímenes de concierto. Estoy pensando, por ejemplo, en uno de los hospitales de referencia para la población de Javier de la Frontera, que es el Hospital de Santa Rosalía, que lo dirigen los hermanos de San Juan de Dios. Curiosamente. O en el caso... ¿De San Juan de Dios? Por eso te digo, lo traía como ejemplo en el caso de la clínica universitaria de Navarra, que es de la organización religiosa del Opus Dei, que es una de las mejores clínicas que hay en Europa. Es decir, tienes muchos ejemplos donde hay acceso universal, no hay barrera que se establezca porque hay una subvención a la persona, no hay una subvención a la actividad. Entonces, decir que el criterio de rentabilidad económica debe despreciarse cuando tenemos unos recursos limitados, cuando tenemos unos presupuestos limitados. Hombre, si tuviéramos una plantación de euros y pudiéramos por la mañana levantarnos y agarrar los que nos hiciera falta, pues sería un razonamiento muy justo. ¿No conoces el sistema sanitario? No, es decir, lo conozco mucho menos que tú, pero sí conozco criterios económicos que se aplican a distintas actividades y además, oye, pues por la actividad profesional tenemos que tratar con lo que se llama healthcare en la terminología internacional, el sistema de salud y con empresas farmacéuticas. Pero a lo que voy es a lo siguiente, es decir, no se puede establecer una relación de causalidad entre la titularidad pública o privada de la sanidad y la gestión desastrosa del ébola. Es decir, es que la gestión desastrosa del ébola, la responsabilidad sobre el cierre o no de las fronteras, la responsabilidad del traslado, no depende de que la sanidad sea pública o privada, depende de una decisión política adoptada, yo no sé si en clave electoral o con un cálculo de otra dimensión, pero lo que es cierto es que no tiene absolutamente nada que ver con la naturaleza pública o privada de la sanidad. Julián, voy a repartir un poco de juego. Julián y después, Carlos. Yo lo primero que hago en todas las intervenciones, cuando me invitan a programas, y últimamente estoy acudiendo en demasía ya, es algo que me preocupa, y es que no abramos cualquiera de estos debates hablando del ébola, mandando primero el abrazo y el cariño a Teresa y a todos los que están ingresados en este momento, que eso yo creo que nunca se me va a pasar y lo diré una tras otra vez en todos los programas a los que voy. Yo aquí vengo en calidad de una organización profesional, sindical, pero profesional, que va a defender a sus profesionales y en este caso me atrevo a hablar de todos los profesionales, no solo los médicos, que son los que yo represento, sino a todos los profesionales que trabajamos en el sector sanitario, público y privado, porque el sistema mandeño de salud trabaja en públicos y privados, si yo defiendo a los médicos allá donde estén y la circunstancia de su contacto sea público o sea privado, para mí es secundario, me interesa defender a la profesión y al profesional que trabaja y presta ese servicio a la población. A mí no me van a pillar aquí en política, yo no vengo aquí a hacer política ni a hablar de política, porque no es mi tema, nosotros hemos manifestado públicamente, hemos ido a mareas y mareas, hemos hecho huelgas, hemos hecho convocatorias en contra de la privatización de los hospitales de Madrid, por lo tanto no se nos puede achacar en ese sentido ningún reproche. Lo que tengo muy claro es que ahora tenemos una crisis que es diferente, es un problema que tenemos en España que es una enferma con ébola, unos contactos que ha habido y lo que está pasando ya hoy, que empiezan a aparecer algunas pacientes que han ingresado de los contactos porque han tenido ya un poco de clínica, y a mí retotarme ahora, si público o privado, el año 97, es el debate histórico que tenemos en la sanidad madrileña, en la sanidad nacional, que a mí ahora mismo es lo que menos me preocupa, porque lo que más me preocupa ahora es que tenemos una emergencia sanitaria que afortunadamente, y estoy absolutamente convencido, no se va a transformar en ningún caso, en ningún caso, en una alerta que ponga en riesgo a la población, porque también, por fortuna, el caos organizativo que hemos vivido entre el lunes y el viernes pasado se corrigió de forma drástica el viernes. O sea, Madrid ha sido intervenido, cuando hablábamos, y los políticos y los tertullanos hablan de intervenciones, es que Madrid ha estado intervenido, está en este momento intervenido, es el gobierno de la Comunidad de Madrid el que ya no pinta nada en la sanidad, y es el gobierno del Estado el que está coordinando, dirigiendo y controlando todo el proceso de asistencia sanitaria que se está prestando en estos casos. Y lo está haciendo bien. Yo, a mi juicio, ha habido un cambio radical, y ahora me gustaría explicar el porqué. Una de las cosas que más ha defraudado, lo que más ha cabreado a los profesionales es la falta de formación, la falta de información, unos protocolos que no se han consensuado de forma adecuada, que se han importado directamente de la ONU, se han copiado, se han pegado, se han adaptado aquí, y se han preparado aquí. Y hablar de temperaturas como 38,6, cuando en España la dieta mediterránea es muy buena, pero incluye también el ibuprofeno y el paracetamol como parte integrante de nuestra dieta. Entonces, las temperaturas no son las normales, en España la temperatura es axilar, no se hace en cavidad, con lo cual hay una diferencia de 7, 8 hasta 9, depende de los artículos centésimas menos, décimas menos que la temperatura en cavidad. Es decir, hay muchos condicionantes. Y eso se cambió de forma radical cuando se crea un comité, que nosotros habíamos pedido intervención, por un comité de expertos que nos aparten a los políticos. A los políticos lo que yo les demando como profesionales es que pongan a mi disposición todos los recursos económicos, todo el material, todo lo que le pidamos para que nosotros ejerzamos nuestra profesión en las mejores condiciones y saquemos esto adelante. Afortunadamente, se han apartado, están poniendo los recursos y han diseñado ya, ya está funcionando, un plan de formación que esas carencias que hemos denunciado por activa y por pasiva, y lo has dicho tú claramente, 20 minutos es insuficiente para hacer frente a una cosa como esta, se está empezando a reconducir. De hecho, la Escuela Nacional de Sanidad es la que nos está formando, junto con los militares, que teníamos una unidad en España, los NBQ, que están para algo, que están especializados en eso, que están entrenándose todos los días, y esos son los que están dando los cursos. Le voy a dar la palabra a Carmen, pero antes has dicho una cosa, Julián, que me parece crucial, decir lo que los profesionales pedirían a los gestores políticos. Yo ahora, que me he metido en estas cosas, siempre que estoy con gente que sabe, pregunto. Nosotros ganamos las elecciones en la Comunidad de Madrid, qué es lo que vosotros como especialistas nos diríais que tenemos que hacer con la sanidad en Madrid. Carmen. Bueno, antes de contestar un poco, me parece importante señalar, vamos a ver, claro que hay responsabilidad política, es que el tema político es el primero que se ha puesto como clave en esta crisis, porque ha sido una decisión política la de traer a estos misioneros, pero también ha sido una decisión política, a lo largo de muchos años, de destruir, desmantelar poco a poco, y que no pudiera responder a la traída de estas personas. Porque mucha gente se pregunta, pero bueno, ¿los tenemos que traer o no? Quizás si uno es un nacional de otro país, cuando no está en el suyo, puede requerir, quiero decir, y anhelar que lo lleven, pero la situación aquí que tenemos que contestar y que ver y que analizar es que nuestra sanidad estaba desmantelándose y no se podía traer a esta gente con ninguna seguridad. Con ninguna seguridad. Ahí quiero introducir, entonces, ¿qué hacer? Lo que desde algunos sectores se ha dicho, es decir, aquí no existe la solidaridad, aquí no existe la cooperación internacional, allí se tenía que haber colaborado con dinero y con una serie de recursos humanos para tratar el ébola allí, donde se está extendiendo y donde no hay capacidad de respuesta. Por otro lado, es un gobierno, también una cuestión política, llevan diciendo que les importa mucho la vida, tenemos ahí la experiencia con una ley que querían sacar adelante para evitar que las mujeres decidiéramos, porque parecemos menores de edad. Pues choca que importándoles tanto la vida no les importe ni la salud de la población ni la de los trabajadores sanitarios, porque eso es lo que han dejado totalmente al albur de la suerte. Un sistema sanitario que no podía hacer frente, traer el primer caso de ébola importado y no les importa que no tienen centros dotados para esa atención, que no tienen profesionales entrenados y que nos vamos a jugar todos la vida. Choca en un gobierno. La primera, o sea, lo que me decías, lo primero que haríamos. Yo pienso que si un día estamos en el gobierno, lo primero que haríamos es una planificación, lo primero, orientada a cubrir necesidades de salud. Esto puede parecer, en fin, muy general, no, genérico, no, 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 no. Es que, claro, como él decía que los recursos son limitados, pero no priorizar ciertas necesidades de salud. Quiero decir que con el mismo dinero yo lo puedo enfocar a que disminuyan esas necesidades de salud más perentorias, a disminuir esas desigualdades en salud que, como sabemos, más del 80% son de origen socioeconómico. De origen socioeconómico. Luego iríamos a revertir poco a poco, costaría probablemente años, las privatizaciones. Y una cosa, la primera, la primera, atención sanitaria para todos. Porque desde hace dos años, cerca de un millón de personas no tienen ningún tipo de atención sanitaria. No tienen asistencia sanitaria. Le voy a dar la palabra a Rosa. Os tengo que pedir brevedad porque avanza el programa a toda velocidad. Rosa y después Oscar. Mira, verás, es que la pregunta que has hecho, ¿qué quieren los políticos, qué quieren los profesionales de los políticos? Yo creo que todos los políticos, por la experiencia de las situaciones que no es la primera crisis ni la más grave de África, pues es que los políticos escuchen a los expertos antes de tomar una decisión. Si Rajoy hubiera escuchado a los expertos en medicina en vez de a los de la Orden de San Juan de Dios, tal vez hubiera tomado una decisión mejor fundada. Pero yo, por lo que quería intervenir, es por lo que tú has dicho, los criterios económicos deben estar en todo. Me parece, o sea, una barbaridad terrible. Los criterios económicos, precisamente, en la sociedad hay cosas que no deben primar. Los políticos no deben tener criterios económicos a la hora de intervenir en una cosa como la sanidad pública. Y de tener criterios económicos tenemos a políticos tomando decisiones patéticas, como están haciendo los españoles, como han hecho antes los africanos, aunque ahora se está viendo mejor reacción política de los africanos que de los españoles. Y las farmacéuticas, debido a que hay criterios económicos en todo, hay más inversión en cremas para quitar las arrugas que en poner vacunas al ébola y a la malaria, que mata a millones de personas. Bueno, el ébola todavía no ha matado millones, pero esperemos que no llegue a hacerlo. Lo quiero decir, los criterios económicos en la salud pública no deben no primar, sino no estar presentes. Oscar. La pregunta que decías, ¿qué hacer? El Partido Socialista tiene claro que va a haber cambio político en Madrid el próximo año. El Partido Socialista tiene un libro blanco que se ha hecho con los profesionales, con Frere y otros profesionales muy destacados de la sanidad madrileña y española, donde hay, son con 300 páginas, donde se dice exhaustivamente, punto por punto, cómo se quiere cumplir el principio que hoy no existe de una sanidad universal gratuita para todos los ciudadanos. Pero la primera medida que va a tomar el Partido Socialista cuando llega el gobierno después de las elecciones de mayo va a ser quitar, derogar la ley que actualmente sigue vigente en la comunidad autónoma de Madrid por la cual se pueden privatizar los hospitales. Esa va a ser la primera medida en el primer pleno después de las elecciones. ¿Hablamos de criterios económicos? Sí, criterios económicos no. Si criterios económicos es muy sencillo, es decir, la comunidad autónoma andaluza subasta, hace una subasta de medicamentos para ahorrar en medicamentos y el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy la lleva al Constitucional y la paraliza. Hoy los tribunales han dado la razón, hoy no, hace unos 15 días los tribunales han dado la razón al gobierno de Andalucía para tener esos productos farmacéuticos a menor coste para el erario público. El Tribunal Constitucional ha dado la razón al Partido Socialista de Andalucía, al gobierno andaluz y ha quitado la razón a ese criterio del Partido Popular de seguir beneficiando a las farmacéuticas. El problema de la privatización y de entender la sanidad como un negocio es que aquí se han pasado hasta de puerta. Porque lo que ha intentado hacer el gobierno de Ignacio González y que ha hecho ya en algunos sitios repartiendo adirantes es, en todo el mundo, cuando se privatiza algún servicio o alguna cosa, se paga por acto médico. Es decir, me he roto la rodilla y me voy al hospital privado, pum, acto médico. Es que aquí los ciudadanos tienen que saber que el Partido Popular no paga por acto médico. El Partido Popular ha acogido a los habitantes de determinadas zonas de la comunidad autónoma de Madrid, he dicho, ahí van 250.000 habitantes a tanta cápita por habitante y vayas al médico o no vayas al médico, la comunidad autónoma de Madrid con el presupuesto de todos los ciudadanos pagamos a esa compañía privada sin que se produzcan en muchos casos actos médicos. Por tanto, un sistema público para todos los ciudadanos en sanidad y con responsabilidades, porque mucho de lo que está pasando ahora con el caso del ébola viene como consecuencia del proceso privatizador y no escucha a los profesionales, no es que sea muy empecinado, que también lo es el gobierno de la comunidad autónoma de Madrid, es que el gobierno de la comunidad autónoma de Madrid, con lo que ha pasado estos últimos años, a muchos de los profesionales no los ve como un aliado, los ve como un enemigo que han paralizado su proyecto privatizador. Gracias Oscar, enseguida volvemos con Hermenegildo y con Nines, pero antes, Zapinapache. Lo importante no es el protagonismo de un ministro por las gestiones, sino lo importante es la gestión en sí, yo creo que la gestión ha demostrado que tenemos un sistema de alertas que funcionan perfectamente, que tenemos unos protocolos que se cumplen. The bombs you feel are asteroids smashing into the hull of this ship. Also, we're flying without a navigational system and can't seem to change course. Miss, are you telling us absolutely everything? Not exactly, we're also out of coffee. Vamos a poner todos los medios necesarios a disposición de los médicos, de los enfermeros y del conjunto del personal sanitario para afrontar esta situación. Esta paciente nunca superó esa cifra. También es verdad que a raíz de los resultados nos pudo haber estado mintiendo, pero eso lo pongo yo de mi cosecha, no lo podemos demostrar. Para explicarle a uno cómo se tiene que quitar y poner un traje, no hace falta hacer un máster. Si de todos los errores médicos que se produzcan en la Comunidad de Madrid, el responsable es la administración, pues estaremos cada dos días cambiando la administración. There's absolutely nothing to worry about. Tremendas las declaraciones de problemas con Hermenegildo. Se planteaba antes el problema de la mercantilización de un servicio público con la sanidad. Me parece que es legítimo que alguien monte un negocio para ganar dinero, pero que alguien monte un negocio para ganar dinero en algo que se supone que tiene que ser un servicio público y que no tiene por qué ser necesariamente rentable, porque seguramente curar una enfermedad a un anciano, un enfermo, crónico, no es algo rentable. Entonces, claro, cuando los criterios de alguien que monta un hospital, básicamente para ganar dinero, puede poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos y da la impresión de que esto está ocurriendo en este país. Bueno, eso es una manera de verlo, pero hay otra manera de verlo que es distinta, que es cuando tú planteas el servicio médico como un negocio, también estás favoreciendo que haya fondos para la investigación médica. Hay muchísimos hospitales. Estoy pensando ahora mismo en el Andy Anderson. Pero si son rentables. No, claro, evidentemente. Si yo, por ejemplo, hago medicamentos para curar el SIDA, no los haré pensando en la población africana que no los puede pagar, lo haré pensando en las clases medias. Entonces, claro. Pablo, hay una cosa, vamos a ver, algo tienen todos los negocios es que se persigue un fin de lucro. Entonces, cuanto mejor y más extendido sea y más consumidores tengas, pues es mucho mejor. Hay una cosa que se llama curva de aprendizaje. Los teléfonos celulares o los móviles, cuando salieron, eran unos armatostes absolutamente intransportables que costaban 500.000 pesetas de entonces, 3.000 euros que si lo referenciamos a la inflación, estaríamos hablando de 6.000 euros ahora. Si no hubieras tenido el pago de los 6.000 euros, entonces no tendrías ahora móviles que los puedes comprar por 20 euros. Nada es gratis. Es decir, si el criterio no es que ojalá estuviéramos en la Arcadia feliz o en un mundo donde el dinero no sirviera absolutamente para nada. Son recursos limitados y el dinero sale o del endeudamiento actual que pagarán generaciones futuras o del aumento de la presión fiscal o de hacer crecer la riqueza, porque justamente un país que es rico tendrá la posibilidad de tener una sanidad mejor. Vuelvo a lo de antes. Es decir, incidiendo en lo que tú señalabas, las diferencias socioeconómicas. Es que no creo que tenga nada que ver el garantizar el acceso a una sanidad de calidad a quien no tiene recursos con la titularidad pública o privada. Sí, muchos manejos. Se puede garantizar perfectamente subvencionando a la persona. Es más, cuando tú estás hablando de sanidad universal y gratuita, ya digo lo de antes, lo gratis no existe, no existe nada gratis, nada y gratis. Se lo paga los ciudadanos. Claro, pero lo pagan más caro porque la ineficiencia económica que se genera de un acto que es profundamente insolidario, que es a gente que tiene capacidad para pagar, darle un servicio como si no costara absolutamente nada. No, te pongo una de janales en los impuestos. Déjame, no, perdón. No, te voy a decir el acto médico. Yo ahora hablo del acto médico y de lo que son los pagos por capacidad. Dale, rápidamente. En un hospital tú tienes que tener una señal económica que es pago por capacidad, además de pago por acto médico, porque tú tienes que tener disponible el servicio, vaya o no vaya la gente. A ver, en primer lugar, Óscar, la ley que permite la gestión de la empresa privada de los hospitales, una ley de ámbito estatal votada por el Partido Socialista Obrero Español, por el PP, por el PNV, Convergencia... Pero lente el artículo. Sí, no quiero entrar en otra cosa. Lo que yo quiero plantear es eso, Hermana Gilde, vamos a ver. Tú sabes perfectamente, o te lo digo yo, o deberías saberlo, que en sanidad hay pacientes rentables y pacientes no rentables. Es decir, el 15% de la población, personas mayores y enfermos crónicos, consumen el 80% de los recursos. Si tú estableces como pago a la empresa privada que te gestiona un hospital un pago per cápita, eso, esa empresa podrá obtener beneficios si se quita de encima ese 15%, que es lo mismo que hacen las aseguradoras privadas. Las aseguradoras privadas funcionan igual. A una persona joven y sana le cobran una póliza muy pequeñita y a una persona con enfermedades crónicas mucho más grande. Entonces, el hecho físico es que la empresa privada tiene necesariamente que seleccionar pacientes y enfermedades, hacer muchas enfermedades rentables, porque hay patologías muy rentables, como toda la cirugía, todo el desarrollo de la cirugía. Pero yo quería terminar, como sé que hay poco tiempo, no quiero olvidarme. Estamos en un país que reconoce la economía de mercado. A mí no me parece bien, pero estamos ahí. Que alguien quiere poner un negocio con un hospital que lo ponga, pero con una separación absoluta entre lo público y lo privado. No lo que está sucediendo y es la parasitación de la empresa privada de lo público. Lo mismo que hablo de los profesionales sanitarios, médicos, sobre todo. Pero a todos, pero sobre todo los médicos, que quieren trabajar en la privada, estupendo. Pero incompatibilidades absolutas entre lo público y lo privado. Estoy totalmente de acuerdo. Julián. Sí, solo, vamos a ver, yo por lo que veo nunca he venido a estos debates, pero estoy viendo ya cómo son. Es decir, aquí cada uno viene como Paco Umbral a hablar de su libro, independientemente de cuál sea el título de la mesa. Yo voy a ejercer de Paco Umbral y voy a hablar de mi libro. Y mi libro tenía, ya vamos por dos capítulos. El capítulo uno ya lo he pasado. Las mareas, la privatización, todo esto lo hemos parado. Volver a eso, de forma reiterada, yo vengo a hablar de mi libro, que es el capítulo dos, ahora, Ébola, la situación que tenemos. Y solamente del capítulo uno, una cosa que sí que me parece importante, que efectivamente, yo hablo mucho también con José Manuel Freire, y tenéis un libro blanco estupendo, maravilloso, pero por mucho que quitéis la ley del 2012 que permite la privatización, nuestros abogados, que fueron uno de los que también recurrimos y cautelarmente conseguimos la privatización. Y los nuestros, ¿no? Decían... Y los nuestros. No te digo los míos, lo que decían. La ley, la privatización tenía dos grandes paraguas, dos grandes paraguas legales. Uno era el de la Comunidad Autónoma de Madrid, que era innecesario, puesto que tenía el gran paraguas que la cobertura la tenía ya por la ley 1597. Por tanto, que quiten la de Madrid, hablando poco y más, no es la pena. Tenéis que ir más para atrás. Y ahora, libro dos. ¿No puedes decir eso? Libro, sí. Vamos a dejar que... Sí, porque más atrás, quitar solo la dos no nos vale. Luego, una cosa importante. Yo lo que decimos es que venimos a hablar de nuestro libro. Nuestro libro en este momento es que tenemos, a diferencia de lo que se está diciendo aquí, a pesar del intento de privatización, a pesar de todos los pesares, de la nulidad en la gestión que hemos tenido en estos días, Madrid tiene la suerte de tener unos grandísimos profesionales, unas grandísimas estructuras sanitarias, a pesar de todos los pesares, que podemos hacer frente a lo que ha venido. Y nosotros lo que reivindicamos de verdad es que los medios se nos den. Eso es la historia que tenemos ahora mismo. El Carlos III es el momento, efectivamente, ya se ha parado el desmantelamiento que había de ese hospital, se han dado cuenta de la situación. Y lo que es más preocupante, aquí ha habido un gobierno que ha permitido desmantelar la única unidad de referencia que existía en medicinas tropicales. Hay algunas más, tampoco exageremos, hay algunas más. No, no medicinas tropicales, emergencias epidémicas. Era la única, emergencias epidémicas la única. Pero para el ébola no había nadie escapacitado, nada más que aquellos que estaban allí, que han tratado lo más próximo que eran tropicales. Pero bueno, a lo que voy. Se permitió desmantelar eso sin que la alternativa estuviese en marcha. Ahora, de hecho, hace una semana se nos informa, nada más formalmente en una mesa, que el general director de la academia, bueno, del Mezulla, perdón, dice que hasta dentro de cuatro o seis semanas no está disponible la planta 22, que es la que se va a dedicar a esto para el futuro. En la administración todo el mundo sabemos cómo son los plazos, cuatro o seis meses es mejor que cuatro o seis semanas. Por lo tanto, ese es el grave error también, quitar la única unidad de referencia sin tener el sustituto ya preparado. Eso hubiese sido lo razonable desde el punto de vista de gestión. Y ya no me meto en economías o en economías, que también eso podríamos hablar mucho. Ya digo yo, mi libro es Profesionales, tenemos recursos y capacidad para hacer frente a ello. Y la prueba es que desde que el Comité de Expertos se ha hecho al cargo, se ha puesto al frente y se ha hecho cargo de la política de comunicación, de la coordinación, de la gestión, esto ha pegado un cambio radical. Hoy, os recomiendo a todos, hay una gran página web ya puesta a disposición de todos los que queramos, profesionales también, con información actualizada, siete artículos publicados, los más... O sea, han dado un vuelco al tema brutal. Le voy a dar la palabra a Carmen, pero bueno, hay un elemento que está claro, no es lo mismo decirle a un profesional sanitario, usted está aquí para curar gente, que usted está aquí para hacerme ganar dinero a mí, que es completamente diferente. Hágame usted ganar dinero, señor cirujano plástico, porque tal, o dedíquese... Y le pago más o menos la condición del dinero que me hace ganar. Efectivamente, o su misión es aquí curada al mayor número posible de gente, y eso son modelos políticos distintos, Carmen. Vamos a ver, es lógico que salgan los temas que están saliendo de la privatización y de la situación de la sanidad, dado que, vuelvo a hacer hincapié, quizás si hubiera podido traer en otra situación a esos misioneros no hubiera pasado lo que está pasando. Una. Dos. O sea, luego es totalmente razonable que estemos en esta crisis hablando de la situación de la sanidad. Una situación de la sanidad que, aunque se quite la 1597, que ya lo han dicho mis compañeros, no se soluciona nada. Nada. Porque se ha firmado, de mutuo acuerdo, y creo que con alevosía y nocturnidad, aquel artículo de la Constitución que prioriza el pago de la deuda. Otra cosa. Prioriza los intereses del pago de la deuda. Además sabemos que los recortes en sanidad, claro, que son una enormidad y están dejando totalmente colapsado el sistema sanitario. No es cualquier cosa a lo que se ha comprometido este gobierno desde el rescate bancario. Teníamos en el año 2010 70.000 millones de euros inversión en sanidad pública. Ya vamos por 54.000 este año. Presupuesto inicial. Puede haber cierta desviación. Pero es que vamos a pasar de un porcentaje en gasto sanitario en el PIB de un 6,4 en el 2010. Se quiere llegar al 5,4 en el 2016. Estos señores es retroceder varias décadas. Y otra cosa. Otra cosa que yo creo que de interés nos referimos a una sanidad pública porque desde el siglo pasado, como adelanto, como adelanto de la ciudadanía, se garantizaba con servicios públicos universales y gratuitos en el momento del uso. Que no gratuitos. Es nuestro salario indirecto. Se convirtieron, se construyeron los sistemas sanitarios públicos para que no fuera una ruina cualquier enfermedad. Eso se considera la garantía de un derecho ciudadano. No volvamos al pago ni per cápita ni... Se supone que en los países normales, si uno trabaja, pues le atienden un hospital y puede llevar a sus hijos a una escuela. Pero claro, hay un argumento que lo plantean muchos los liberales que dicen ya, pero esto cómo se paga si no hay dinero. Y uno dice, bueno, pues es que es muy raro que en los últimos años el número de multimillonarios en España haya crecido, que tengamos una presión fiscal por debajo de la media europea, que tengamos unos niveles de fraude fiscal escandaloso, que no haya ningún tipo de política expansiva que favorezca el consumo. Entonces, claro, son elementos que dices, claro que se podría financiar perfectamente. El problema es que no se buscan los recursos donde están. No, no, no se prioriza. Se invierten prioridades. Le doy la palabra a Julia, que lleva mucho tiempo sin hablar. A Rosa. A Rosa. Julia, Rosa, te estoy volviendo. Yo, vamos, no es que me dé pena. Esta charla se está convirtiendo en un debate de sanidad pública o privada. Yo, dejando clarísimo que defiendo la sanidad pública ante todo y los criterios económicos que queden muy atrás, no solo en la sanidad, sino en otras cosas, quiero hablar del ébola en África. Es que, sin ser un insulto, quiero acusarnos a todos, yo incluida, de un racismo endémico que tenemos. A mí no ha habido una crisis de ébola de verdad hasta que no ha habido un infectado en España. Pues, aparte de la mala cobertura mediática que se está dando a toda la crisis, que nos están generando histeria colectiva manipulados y con cosas de mucha ignorancia, dichas en los medios, por gente que no tiene ni idea, en África lleva muriendo gente. Van a ser ya 4.000 los que han muerto, infectados. Hay decenas de miles. Y todo esto de los recortes que estamos sufriendo en España ya lo ha sufrido África. Todas las políticas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, todas estas políticas que ahora le estamos achacando al PP en realidad vienen de lo que es el sistema liberal, llámalo X, y entonces África ya lo ha sufrido. Ya ha sufrido un desmantelamiento hasta más allá de lo recuperable. Y si seguimos así, en vez de mejorar África con ayuda, que con ayuda no se mejora la situación de nadie, con justicia, etcétera, y reparación, si seguimos por este camino vamos a caer al nivel de Liberia, de Sierra Leona y de Guinea, porque desmantelar, que prime el pago de una deuda que no ha adquirido la población, sino sus políticos corruptos, antes de los servicios básicos cubiertos para la población, significa que se va cayendo poco a poco a los niveles en los que han caído Guinea, Sierra Leona, Llegamos al final del programa, vais a tener todos un minuto de tiempo para conclusiones, empiezo contigo, Óscar, tu minuto. La conclusión es que tiene que haber responsabilidades por parte del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid y el Gobierno de la Nación, por insolventes, por criminalizar a la enferma, por criminalizar también a muchos profesionales que han estado defendiendo la sanidad pública, y en lo concreto más de Madrid, pues hay otra serie de responsabilidades anteriores al caso del Ébora, porque todo es un continuo, y es el modelo privatizador y el modelo de ir sacando recursos públicos para darlo a los privados. En ese sentido, va a haber cambio en Madrid, el Partido Socialista garantiza un cambio con seguridad, en el sentido de que tenemos un proyecto sanitario acordado con los profesionales, tenemos un modelo sanitario muy claro, un modelo sanitario que incluso nuestros especialistas en salud pública están siendo llamados por otros países para ver en qué consiste, y lo vamos a implementar a partir del día 25 de mayo. Y vuelvo a repetir, en el primer pleno que haya en la Asamblea de Madrid, el Partido Socialista en el Gobierno llevará y quitará la ley que dice que se puede privatizar la sanidad, y haremos otra vez una sanidad pública para todos los ciudadanos en esta Comunidad Autónoma que no hay. Muchas gracias, Oscar Nines. Tomo el reto que ha dejado Rosa, porque creo que es muy importante, introduzco algo que, a lo mejor para otro programa, y es el sesgo de género que tiene la mortalidad por ébola. Son mujeres, o sea, en África, aquí, son mujeres porque en el sistema sanitario somos mayoría mujeres y la mayoría de los cuidadores somos cuidadoras, y por lo tanto el riesgo no tiene ningún carácter biológico, pero sí de función social. Y algunas incógnitas también, algunas incógnitas que hemos hablado antes del programa. ¿De dónde viene este brote de ébola? ¿De dónde viene? Hay muchas incógnitas. La población de Sierra Leona ha saltado a trabajadores de un hospital por la sospecha de que el virus del ébola haya podido salir de un determinado hospital en Sierra Leona, donde estaban haciendo investigaciones militares. Y un dato más, sé que se acaba. El Estados Unidos tiene patentado el virus del ébola. ¿Se acabó el minuto, Hermione Gildo? Muy rápidamente, dentro del minuto, una idea que es madre, que es los recursos no son ilimitados, nada es gratis, y el servicio universal de calidad no exige la titularidad estatal de la sanidad pública. Hay criterios de eficiencia económica que hay que introducir, son absolutamente necesarios, justamente porque estamos hablando de recursos que no son ilimitados. En cuanto a la situación de la gestión del ébola, incluso minimizando o dejando a un lado el sesgo retrospectivo que pueda haber, yo creo que ha sido una gestión desacertada, ha sido una gestión presidida no por un criterio profesional, como señalaba Esquerra antes, que hubiera sido lo que hubiera reclamado esta situación, sino por un criterio político. Y luego, por último, hablando de África, y eso lo conoce bien Rosa, gente como Bill Gates y otros multimillonarios, gracias a esa condición de multimillonarios, son quienes están haciendo más para luchar contra la malaria. Después tendrás tu minuto, Julián. Sí, muy rápidamente, insistir en que afortunadamente España es un buen país que puede permitirse hacer frente a una crisis como esta. Tenemos capacidad económica, tenemos capacidad profesional, tenemos instalaciones adecuadas, algunas mejorables, por supuesto, pero tenemos capacidad. Y que el problema, tenemos que estar ya todos mentalizados, que ayer lo explicaba muy bien una de Médicos sin Fronteras, el problema no es apagar la brasa que nos ha caído aquí, sino el fuego que está en este momento prendiendo en África. Es decir, lo que tenemos que ir es atacar la fuente del problema. Y la fuente del problema está en África. Lo que nos está viniendo aquí, lo que ha ido a Estados Unidos, lo que está yendo a todos los países europeos, es algo anecdótico. El gran problema está en África. Y lo que tenemos que hacer es volcarnos con África y evitar que esto siga propagándose. Porque la epidemia que nos puede venir, las cifras mejor no las doy en público, prefiero darlas al final. Y por último, sobre la repatriación no me he pronunciado, preguntar a Médicos sin Fronteras y preguntar a Cruz Roja lo que opinan. Muchas gracias. Rosa, tu minuto. Tu familia. Voy a maximizar mi tiempo, no económicamente. Es verdad que Estados Unidos tiene patentado un virus de ébola desde 2010. Es verdad que la primera vez que se aisló el virus del ébola fue en Alemania, no en la región del río Ébola, en Congo. Fue en Alemania en el año 1967. Luego ya en el 76 apareció en Congo. Incluso, otra vez que ha surgido el ébola en África, los propios africanos consideran que lo llevaron militares que lo habían fabricado en un laboratorio. Lo dejo ahí. Y gente como Billy Gates, que tiene muchos intereses en una empresa como Monsanto, tiene muchos intereses también en que los virus como el ébola, que han salido de un laboratorio, se prueben en personas para generar una crisis y ganar mucho dinero con vacunas que ellos fabrican. Monsanto, muy amiga de Bill Gates, entre otros, acordaros de Dick Cheney con el virus de la gripe abriar, pues ahora está pasando lo mismo. Rosa, Carmen, tu minuto. Sí, vamos a ver. Quería señalar en principio por qué ha salido y ahora lo encontramos bien, pero solo es parcial. El cambio que a los cinco días de estallar la crisis ha dado el gobierno. Bueno, bienvenido sea, efectivamente. Parece que se va a gestionar con unos criterios más acorde a una crisis epidémica como esta. Pero no olvidemos que solo es una especie de parche, porque lo que nos ha traído hasta esta situación, toda la política sanitaria, no se va a cambiar ni un ápice. También quería señalar el problema, porque es una falta tremenda de solidaridad, lo que nos sucede con África. Con África no es solo ahora subir, que también el porcentaje que da este gobierno a la cooperación, sino es construir y ayudar a construir en África sistemas sanitarios públicos. Se terminó el tiempo, Carmen. Muchísimas gracias a los seis. Espero no tener que confiar un sistema de salud a la filantropía de multimillonarios como Bill Gates. Seguiremos discutiendo la próxima semana, como siempre, aquí en Fort Apache. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.